La conversación que tenemos fue vía WhatsApp y el intercambio de texto de estas personas, hablamos del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el empleado de la empresa telefónica, inició a las 11.36 minutos de la mañana. Recuerden que la Junta Central Electoral había anunciado la suspensión de las elecciones a las 11.11 minutos de la mañana del domingo. Anterior a esto, hay conversaciones entre esas dos personas, incluso llamadas que fueron tumbadas, pero no nos dieron acceso a esas conversaciones. Vamos a hablar de lo que ocurrió y lo que nos entregaron a nosotros, que es a partir de las 11.30 más o menos de la mañana de ese día. Empieza la conversación de estas dos personas con el siguiente texto. Le dice el coronel al joven, que es el empleado de la telefónica, no se confíen, cuídense de ese programa, que no sea utilizado el electrónico. Empezó la conversación el 16 de febrero a las 11.34 minutos de la mañana. Posteriormente le dice, eso le dijo el empleado de la telefónica al coronel. Posteriormente el coronel le respondió, bien, bien. Anoche quería entrar un coronel, le está diciendo el coronel Guzmán Peralta, de apellido asiático. El técnico al coronel. Oigan bien, oigan bien, aquí empieza lo bueno. Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospechosa. El técnico le está reportando al coronel la entrada de otro coronel de apellido asiático, cuyo nombre devela en esta conversación y que debe ser investigado. Incluso el número de cédulas tenemos. Ok, no le permitimos entrar, dice el técnico. Bien, le dice el coronel. Le voy a pasar los datos del coronel. Porque sabrán que salió de la empresa. Tranquilo, no. Esa es la conversación, el intercambio que hay entre estas dos personas. Hermano, no puedes compartir las fotos, me llamaron. Claro, no, pero no llego. Ahí se devela el nombre del supuesto coronel que quería entrar a manipular los equipos. Las garras del león, le dice el técnico al coronel. Voy para la oficina, nos llamaron también. En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó. Parece que ahí empezaron a detectar los inconvenientes. Estamos especulando, pero la conversación es real. El hilo de la conversación. Hermano, ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio. ¿Quién dice eso? El técnico. Oigan bien, vamos a repetir esa parte. El técnico le está hablando al coronel. Hermano, ayer cargaron, está hablando de una tercera persona, una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados. ¿A qué hora es ese texto? A las 2.25 minutos. Del sábado. Del sábado. No, del domingo. Del domingo. Del día 16 de febrero. Ya se había anunciado la suspensión. Ya se había anunciado la suspensión. Exacto. Hay una parte de la conversación bastante, digamos, necesaria de interrogarse en relación con ella. El técnico le dice, aún aquí, aún estoy aquí. Y el coronel responde, ok, reiniciaron los equipos, dice el técnico, pero no regresaron los mismos a la confirmación de fábrica. Hay un equipo que enviaron a sacar de junta, es decir, un equipo técnico para sacarlo de la junta central, de la junta electoral. Pero no han podido sacarlo. Ese equipo es la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme. Ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero lo que es aún está en la junta. Querían sacar algo. Sí. Bueno. ¿Quiénes son ellos? Ahí está el que habla, es el técnico. Él supone, uno supone que quién es. Son los que están desarrollando la acción que describe el técnico. Él lo habla en tercera persona. Ellos. Ellos. Sacaron o intentaron. Ajá. Fíjense, sigan el hilo de esto. Porque hay una parte interesante, Rosa, después de eso. Bueno, le dice que consiguió la guagua de la empresa y un uniforme y que ellos, usted le dio hasta aquí, André. No, yo, yo, eso es lo que sigue. Bueno, iniciaron los equipos, pero no regresaron los mismos a la fábrica. Hay un equipo que enviaron a sacar de la junta, pero no han podido sacarlo. Ese equipo es la llave de todo. Sí. Es lo mismo que le digo. Ese equipo es la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme. Ellos se encargaban de lo otro. Para sacar algo, no sé qué, pero lo que es aún está en la junta. Entonces, luego le dice que no se comprometa a ese nivel. No sé, porque ya es delicado. Le dice el coronel al técnico. Exacto. Copiado. Compraron pizza, ahora voy a entrar de nuevo. Estoy ayudando con un IP que tiene problema. Ya la reparé. Solo falta probarla. La voy a conectar y me voy. Si quiere, al salir de aquí, nos reunimos. Wow. Insisto, estas personas tuvieron conversaciones antes del 16 de febrero. Las que nosotros tenemos son de las 11.34 minutos de la mañana. Ya se había anunciado la suspensión del torneo electoral por parte de la Junta Central Electoral. Había conversaciones que no nos dieron acceso, pero sí se veía una cadena de llamadas tumbadas por parte de uno de los dos que estaban interactuando. Cuando le dice que ya compraron pizza y todo eso, la conversación continuó. Ya concluyó pasada, aquí veo, pasada las 2.36 minutos de la tarde. Hay una parte que, no sé si Rosa la leyó, que es donde dice, cuídeme y no comparta la imagen. Sí, porque le iba a mandar. El técnico le dice, cuídeme. El técnico está describiendo en lo que puede, lo que ve y el movimiento que se está dando, supuestamente, porque nosotros no tenemos la certeza, la certificación de que eso haya ocurrido de esa manera y nosotros estamos hablando en un plano de su posición a partir de la conversación de esta persona. Pero, él le dice, no le permitimos entrar a alguien que quería entrar y cuando se refiere a ese alguien es un coronel, apellido asiático, que quiso entrar a la central de Herrera. Ustedes están entendiendo. Y, de hecho, menciona el nombre del coronel, incluso el número de cédula, que obviamente nosotros vamos a investigar. La conversación nos llegó muy temprano. Vamos a investigar para nosotros también hacer nuestras propias investigaciones. Y van a ver en pantalla las imágenes de toda la organización de esta rueda de prensa que ha convocado la Policía Nacional para dar explicación sobre el apresamiento del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta. Él hace más de un mes, es parte de la seguridad del candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader. ¿Vale?